Hola, buen día a todos. Agradecemos su participación de este webinar y su puntualidad. Estamos por iniciar. Vamos a dar unos minutitos más en lo que se conectan más personas. También es importante comentarles que del lado derecho tienen un panel de preguntas en el cual nos pueden estar comentando sus dudas o bien durante la presentación, si tuvieran alguna pregunta con muchísimo gusto, se las estaremos resolviendo. Es importante comentarles también que esta sesión va a ser grabada y se les enviará en un lapso aproximadamente de 72 horas. También lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube y en redes sociales de JIT Security. Gracias a todos los que se están sumando. Estamos dando unos minutitos más para comenzar este webinar donde realmente vamos a conocer todo sobre responsabilidad compartida y cumplimiento de la mano JIT Security con Checkpoint y Microsoft. great pitch고요. Downtown Hola, buen día. ¿Me escuchas? Si. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. ¿Cómo vas? Bien, bien. Un poco de calor, pero bien. Todo el mundo comenta eso, pero bien. Bueno, rico que estés bien. Hola, buen día. Muchísimas gracias a todos los que se nos están uniendo. Estamos dando unos minutitos más ya para comenzar. Les comentaba que del lado derecho tienen una herramienta, un panel de preguntas en el cual nos pueden ir comentando alguna duda que tengan y si gustan para ir probando, nos pueden comentar si nos ven y nos escuchan súper bien. Antes de que estemos, también esta sesión va a ser grabada y se les enviará en un lapso aproximadamente 72 horas. Y gracias a todos los que se están uniendo. Les agradecemos a todos su participación. En el panel de preguntas nos comentan que sí se escucha súper bien. Gracias, Sergio. Gracias, Meli. Bueno, ya casi estamos por comenzar. Un minutito más y iniciamos con la presentación. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Ahora sí, vamos a comenzar con este webinar en donde realmente pues estaremos viendo y conociendo todo acerca de responsabilidad compartida y cumplimiento de la mano de Git Security con Checkpoint y Microsoft. Adelante con nuestros presentadores. Se encuentra con nosotros Miguel Figueroa, Fabio Jiménez. También está con nosotros Ronald Godinez y Isaí Herrera. Si gustan presentarse. Adelante equipo. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa. Soy de la empresa Git Security. Soy la parte de dirección comercial y pues les agradezco a todos su participación en este foro que tenemos en conjunto con Fabio, Ronald y Isaí. Y en la parte de operación de fabricantes. Bienvenidos a todos. Adelante. Vale. Muy buenos días. Mi nombre es Fabio Jiménez. Soy especialista en cloud y seguridad del equipo de soporte de Microsoft para Lata en Latinoamérica. Bienvenidos a todos y esperamos poderles brindar información valiosa en estos temas de seguridad. Muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan, a los panelistas. Miguel, un gusto saludarte. Fabio, mi compañero Isaí. Un placer. Mi nombre es Ronald Godinez. Trabajo para Checkpoint Software Technologies. Y estoy a cargo de precisamente el portafolio de productos de ciberseguridad para Nube Pública en Latinoamérica. Así que un gusto compartir. Ojalá haya muchas inquietudes. Ojalá haya mucha actividad. De verdad que hay mucho que podemos disfrutar esta mañana. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Isaí Herrera. Yo me encuentro colaborando con Checkpoint como Security Engineer para el sector financiero. Esperamos que en esta sesión nos puedan hacer varias preguntas al respecto. Para poder interactuar con todos los participantes y no ser tan estática la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Si gustas, de favor, Fabi, ponernos el video y en unos minutos regresamos con ustedes. Sí, claro. Importante. Vamos a tener esta presentación y al finalizar vamos a tener un cajut. Es importante también su atención ya que estaremos premiando al primer lugar con alguna experiencia. Ya lo estaremos mencionando más adelante. Pero es importante que desde el inicio también lo sepan para que anoten por ahí, se hagan sus acordeones y en esta actividad pues ya se estará premiando al primer lugar. Los dejo con un video de JIT Security. Denme un momentito. Comparto la pantalla. Listo. Por ahí me pueden ver. No, 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 no se visualiza. A ver, un momentito. Listo. Ahí ya me deberían de ver. Y los dejo con el video. Gracias, prima, Malé. No se está viendo la pantalla, Fabi. Tienes la otra pantalla. Yo creo que estás en la pantalla compartiendo la otra. Fabi, estás compartiendo una pantalla que es la de eventos, no la del video. Una disculpa. Una disculpa. A ver, ahí deberían de ver mi pantalla. A ver, vemos la del evento. Manuela, esa, comparte la otra, justo la que tienes ahí la otra. Listo. Los dejo con el evento. Disculpa por la falla. Y me comentan si ya se ve bien, ¿verdad? No. Aún no, aún no. Estoy viendo lo del evento. Ay, el evento. Ay, Dios. No se preocupen, es el evento, ¿cómo es? El efecto demo. Pero dale, dale, dale. Dale, 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 casi. De un momentito. Ahí está, ¿verdad? Sí, pero no se ve. De un momentito. De un momentito. Ahí ya se puede ver mi pantalla. Vemos tu pantalla de Chrome, de Google. Ahí está, ¿no? Ahí sí lo pueden ver. Negativo. Creo que estás compartiendo, en lugar de una pantalla, creo que estás compartiendo la aplicación. No, no hay problema. Mientras, tal vez, aprovechamos y presentamos a la única mujer en este panel hoy que nos acompañe. Sí, sería apenas adecuado. ¿Nos escuchas, Tajani? Estaba tratando de quitar el audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Un gusto saludarles. Mi intervención va a ser de un minuto no más. Solamente ponerme a sus órdenes. Yo estoy en Checkpoint México, como responsable de todas las cuentas del sector financiero y banca. Mi ingeniero asignado para atención a cualquier proyecto es Isaí Herrera, como líder preventa. Y estará esta tarde con ustedes, medio día, tarde, interactuando Ronald Godínez como especialista en estas soluciones para cloud. Es un gusto saludarlos, ponerme a sus órdenes y hacerles saber que junto con Isaí, de la mano también de Ronald, estamos los tres muy al pendiente de establecer diálogo directo con ustedes, apoyar el team Microsoft a llevar proyectos a buen término con ustedes. O simplemente, si quieren tener una interacción con nosotros, profundizar más en los temas, porque un webinar de una hora puede ser limitado, saber que con toda confianza pueden contactar con nosotros y establecer un diálogo de el Go to Business, el Go to Market que tengan con estas iniciativas de cloud. Un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Tani. Y ahí vemos el video, Fabi. Bueno, ahí ahora paso al navegador. Ahí está. Yo creo que ya. Listo. Ahí ya tenemos el video. Y lo dejo para que lo puedan ahora sí ver y escuchar. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Listo. Si gustan iniciar con la presentación. Muchas gracias, Fabi. Muy amable. Gracias por este apoyo. Gracias a todos por asistir a este foro donde tendremos la participación de nuestros amigos de Microsoft y de Checkpoint. Bueno, agradecemos a todos su asistencia y pues voy a apagar mi cámara para poder no interferir con el ancho de banda, como se dice por ahí. Entonces voy a generar este foro donde voy a realizar algunas preguntas directas hacia Microsoft y hacia Checkpoint y que nos sirva de iniciativa para poder implementar nuestra nube o en su momento aclarar algunas dudas que tengamos en la operación de estas mismas. De acuerdo. Les agradezco mucho y seguimos en comunicación. No se olviden de que tenemos ahí un CAHOOT donde estaremos participando por la parte de unas experiencias en compañía de sus parejas. Gracias. Buen día. Fabio. Fabio, si me pudieras decir cómo se puede contar con la tranquilidad cuando realice la migración desde mi data center a la nube de Azure. No tendré problemas de seguridad. Vale, sí. Uno de los temores más grandes de muchas organizaciones que efectivamente en este punto a nivel de Latinoamérica y en otras ocasiones a nivel mundial están tratando de hacer migraciones a nube. Tienen efectivamente ese punto, pero sí, definitivamente se puede contar con un escenario total de tranquilidad. Microsoft cuenta con una estrategia completa. Ya acompaña directamente a la compañía, el canal, y se puede decir desde la pequeña a la mediana, la gran empresa que quieren implementar servicios colocados directamente en Azure y quieren migrar sus cargos de trabajo. Con un mínimo de traumatismos. No hay migración perfecta, no hay migración que sea totalmente transparente, pero sí lo que se puede lograr es que aquellas migraciones que se hacen con las herramientas de Azure Migrate van efectivamente a tener un mínimo de tropiezos y vamos a tener dentro del entorno laboral las paradas de servicio mínimas. Entonces, en ese punto se acompaña totalmente desde el escenario de la preparación, identificación y todo el completo de la estrategia de gobernanza, migración y colocación de las nuevas caras de trabajo en Azure. Ok. ¿Y qué incluye este plan de migración seguro? Bien, ese tipo de planes incluye básicamente un conjunto de herramientas. Se podría decir que ni siquiera son herramientas sueltas, sino que son conjuntos de plataformas. Muchas de ellas están efectivamente articuladas con los socios de negocio. Por ejemplo, tenemos allí el análisis completo de todas las cargas de trabajo. O sea, se puede hacer un descubrimiento tanto del escenario del cloud que se cuenta en la parte privada, en el escenario on-premise, como también el descubrimiento de cargas de trabajo en otros cloud o en otras infraestructuras como migración para la parte de VMware, Hyper-V y demás. Total compatibilidad. En el análisis de impacto, en cuanto se puede tener un inventario total de cuál podría ser ese escenario crítico, la dependencia de las cargas, máquinas, servicios, servidores y las diferentes relaciones que hay entre ellos. De tal manera que podamos decirle en esa primera instancia qué tipo de cargas son las prioritarias y cuáles serían sus procesos críticos que deberían tener de alguna forma oleadas en cuanto a la parte de migración. Entonces, herramientas de apoyo desde el escenario nativo. Muchas que están allí ya, como se podría decir, están implícitas en la nube y otras a través de compañeros de terceros. Entonces, allí hay una amplia gama de servicios que efectivamente van a apoyarnos en todo ese tema de migración para hacerlo más transparente posible el proceso. Y obviamente, previo a la migración, la parte de descubrimiento durante la migración, todo un escenario de estrategia y posterior a la migración, el acompañamiento para la adopción y todo el proceso de gestión de gobernabilidad y administración de los entornos. Perfecto, muchas gracias. Ronald, en base a tu experiencia en estas transiciones de llevar un datacenter a la nube y en el sector financiero, básicamente, ¿cuáles son las principales preocupaciones de ciberseguridad, precisamente del sector financiero, para llevar las cargas de trabajo hacia la nube? Buenísimo, muchísimas gracias. Primero que nada, antes de contestar a esa pregunta, me gustaría ampliar un poco el panorama a los colegas que nos acompañan esta mañana y tarde. ¿Por qué estamos Microsoft y Checkpoint en esta sesión? Es una pregunta que probablemente ustedes quieran preguntarse. Y definitivamente, lo que estamos viviendo a nivel tecnológico en todo el mundo, especialmente en México en los últimos dos años, hay una aceleración muy fuerte en la digitalización de servicios. Entiéndase, aprovechar las bondades tecnológicas que Microsoft como proveedor líder a nivel de nube tiene. ¿Qué sucede? Y me voy acá de una vez a abordar la pregunta. Desde un punto de vista de verticales, los mercados, el mercado particular relacionado con productos financieros, con entidades financieras, fintech, son una de las áreas más maduras en ciberseguridad. Es decir, que ya tienen, que ya vienen con un bagaje, con un nivel de exigencia muy, muy alto. Y además tienen una serie de servicios sumamente delicados, muy delicados. Eso implica que el tomar decisiones de migración hacia la nube se van a hacer con mucha cautela, se van a hacer con mucho profesionalismo. Nuevamente, ¿por qué estamos acá? Resulta que Checkpoint, como vendor especialista de ciberseguridad, trabaja muy de la mano con Microsoft en el desarrollo de productos y de servicios. Checkpoint, Microsoft tiene un programa para esas entidades especializadas en el desarrollo de algún producto en particular, para sus plataformas de nube. A eso se le llama ISBs. A nivel de ciberseguridad, Checkpoint es uno de los participantes más importantes a nivel de estrategia de ciberseguridad. ¿Qué nos permite esto? Construir arquitecturas que precisamente subsanen esos desafíos que implica hacer una incorporación de servicios de tecnología. ¿Qué preocupaciones hay en el sector financiero? Definitivamente, el desarrollo de arquitecturas modernas, ágiles y eficientes que vengan a beneficiar al usuario final y el uso de tecnologías que blinden esa información, que permitan procesos de migración transparente en primer lugar, que luego permitan evolucionar y aprovechar todas esas bondades que la nube ofrece. La nube va a ofrecer muchos features. Azure tiene muchas bondades tecnológicas que estoy seguro ustedes van a aprovechar o ya están aprovechando, pero se deben aprovechar de la manera segura. Eso vamos a intentar conversar hoy. De hecho, lo que nos lleva al tópico de la sesión, que es toda la temática relacionada al cumplimiento de normativas, es probablemente el primer desafío que hay que resolver. ¿Cómo voy hacia la nube? Si no tengo una estrategia robusta, automatizada, que me permita el cumplimiento automático. Hay mucho que vamos a hablar esta mañana, pero con esto contesto esa primera pregunta. Los desafíos principales, mantener una estrategia de cumplimiento automática, eficiente, simplificar procesos, automatizar procesos de seguridad y todo esto se puede hacer. Dichosamente, en conjunto Checkpoint y Microsoft, pues han trabajado fuerte, fuerte en que ustedes puedan beneficiarse de este tipo de estrategias. Gracias, muy amable, Roland. Isai, ¿qué papel juega el cumplimiento de estándares de seguridad en la estrategia de seguridad cloud? Ah, vale. Antes que nada, este sector específico que es el financiero o fintech, tienen regulaciones muy específicas que afectan en el sector, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en México tenemos que cumplir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tienen unos guidelines que todos los que son instituciones financieras, que ya tengan diferentes giros en el sector financiero, tienen que cumplir ya sean cajas de préstamo, sean mercados de bolsa, sean cajas de ahorro. Pero cualquier tipo de empresa tiene que cumplirlas, ¿no? Y tiene que estar alineado a esas pautas. Y después están las pautas que propiamente se tienen que cumplir como parte del equipo de IT, ¿no? Por ejemplo, alinearse a algún framework como uso 27000, por ejemplo, a COVID o a ITIL, ¿no? Que son marcos más normativos de cómo trabajar bajo las mejores prácticas de la industria. Pero hay también otras regulaciones que son las internacionales. Por ejemplo, PCI, ¿no? PCI, todo lo que tenga que ver con datos de la tarjeta, todos tienen que cumplir con esa regulación para poder operar, ¿no? Para que obtengan una licencia. Y obviamente la preocupación viene ahí de las compañías que tienen que entrar dentro de esos estándares de cumplimiento, los tiempos, ¿no? En los que se tiene que entregar la evidencia de cumplimiento. Entonces, son procesos que se tienen que implementar y los procesos siempre vienen de la mano con otros dos pilares, ¿no? El tecnológico y el humano. Entonces, con el tecnológico, pues, para eso estamos aquí, para brindar diferentes herramientas que nos pueden ayudar para obtener ese cumplimiento que, como vimos, es forzoso, ya sea por el marco regulatorio nacional o por el marco regulatorio extranjero, lo tenemos que cumplir sí o sí, ¿no? Y el otro tema es involucrar a las personas, que es la otra parte del pilar, ¿no? Tenemos que hacer la conscientización de por qué adoptar un proceso, por qué adoptar un marco normativo, cómo nos ayuda el marco normativo para alcanzar los objetivos de negocio y sobre todo el tema de poder tener no solamente herramientas que nos provean seguridad, sino también herramientas de seguridad que nos ayuden a habilitar al negocio, ¿no? Y ya lo vimos en años recientes con el tema de la pandemia y del COVID, ¿no? ¿Qué pasaba en un esquema de trabajo tradicional? Todos venían a una oficina como la que me encuentro yo, teníamos espacios compartidos, aquí nos aprovisionaban todos los recursos y todos los controles de seguridad para poder trabajar, ¿no? De la manera más eficiente y de la manera más segura. Pero en un escenario así como una pandemia que viene y de pronto te retira del lugar de trabajo, ahora tienes que trabajar desde tu casa, se vuelve más rigurosa la seguridad que tienes que llevar, ¿no? O extiendes la superficie que tienes que proteger. Antes bastaba con que en una oficina contaras con un web proxy, un sistema de filtrado, un firewall que te pudiese proteger, ¿no? Tu red interna y ahora pues la red interna es la red de cada uno en sus casas, ¿no? Entonces ahí llevamos seguridad, pero no solamente llevamos seguridad, llevamos la versatilidad de poder trabajar desde el hogar, ¿no? Y trabajar de manera segura con diferentes herramientas que no solamente nos brindaron ese acceso remoto, sino nos brindaron ese acceso seguro. Entonces, en este sentido, el cumplimiento de las normativas nos lleva a la utilización de herramientas tecnológicas, ajá, y estas herramientas tecnológicas no solamente están destinadas a proteger nuestros ambientes, sino también para habilitar el negocio de manera más eficiente, como fue el escenario que les acabo de describir, ¿no? El acceso remoto. Perfecto, muchas gracias, muy amable, Isai. Fabio, tomando este panorama que nos acaba de marcar, Isai, donde toda la información se ha vuelto crítica y está navegando de manera libre, por decirlo así, en todas nuestras redes, ¿cómo Microsoft puede ayudarnos a que mi información o datos sea de alguna manera cifrada o en alguna parte durante el proceso de la migración de mi centro de datos o en el proceso de navegar en internet o operar en internet? ¿Hay manera de que Microsoft nos ayude en este proceso de migración y que sea de una manera cifrada? Desde luego que sí, Miguel. Uno de los grandes desafíos del entorno moderno tiene que precisamente eso, con la protección de seguridad. Hay un número interesante que vale la pena traer aquí a la reunión porque es una estadística bien curiosa. Durante el escenario de pandemia, como lo comentaba, Isai, se incrementó de manera, se puede decir que brutal, la cantidad de cifraditos. Pasaron en una tasa normal del 125% al 286%, que eso es un escenario durante 2021 y 2022, que fue un crecimiento de una tasa grandísima. Incluso tenemos tasas del primer trimestre de este año que superan casi el 300%. Querría decir esto que estamos en constante ataque. Ante ese tipo de situaciones de diferentes, incluso gobiernos, que se han dedicado a montar barras de seguridad para tener grupos allí específicos de captura de información y secuestro de la misma con fines extorsivos, Microsoft y los diferentes cloud han establecido una estrategia en la cual durante los periodos de migración, pre, post y posterior a la migración, se tienen cifrados de seguridad a un alto estándar, de tal manera que la información, desde el momento que se reinicia el preaviso de la información para la carga desde migración, es cifrada y durante su traslado es colocada básicamente un cifrado de alrededor de 128 bits. Literalmente, para un hacker es bastante difícil poder hacer una desinclusión de ese tipo. De tal manera que sí, en el momento del tránsito, a pesar de que hay elementos allí de seguridad que blindan la parte y que evitan que pronto la información pueda ser capturada, pero si en el remoto caso llegara a ser capturada esta información, evidentemente no le serviría de nada a aquella organización que está haciendo captura de esa información, no podrían hacer uso de ella, porque evidentemente desencriptar cualquier archivo a una tasa tan alta, pues, va a ser literalmente imposible. Entonces, en ese punto, se podría decir que hay total confianza de que las diferentes plataformas, en este caso Microsoft, ha estado haciendo trabajos muy importantes en cuanto a cifrar los diferentes bloques de información en tránsito que se están llevando de manera segura hacia eventos en cuanto a la parte de migración. Entonces, en ese punto, hay total seguridad y transparencia en cuanto a esa parte. De tal forma que podamos garantizar a aquellos que están iniciando su proceso de migración, que tanto en el repositorio inicial, en el momento que se hace la migración y pre y post de ella, van a estar presentes diferentes herramientas que van a poder estar allí ayudando a que el proceso de migración sea lo más seguro posible. Recordemos ahora que la información, como tal, es un activo importantísimo del proceso de negocio de cualquier organización. Perder el dato más pequeño puede ser de alguna forma relevante, elaborada de algún tipo de proceso en especial. Un usuario, una contraseña, un dato específico, algún balance, un dato importante de investigación, una patente. Puede ser, a la hora crucial, una pérdida muy importante cuando se trata de datos. Perfecto, muchas gracias. Eso nos demuestra que Microsoft está preocupado por toda esta parte de nuestros datos. Nos ofrece esas herramientas de ayuda a proteger nuestra información y que, pues, de alguna manera esté 100% cifrada, evitando así, aunque sea el robo de información, pueda ser tangible para el atacante en este sentido. Y, Ronald, tú hace unos momentos nos hablaste de lo que es un ESB. ¿Y cuál es el valor que aporta como tal un ESB, en este caso Checkpoint, en materia de ciberseguridad dentro de Azure? Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a ver el trabajo conjunto y aquí viene lo interesante. La estrategia de migración hacia la NOE es muy variada y puede ajustarse según las necesidades de cada cliente. Es decir, al final del día, cada servicio, cada aplicación merece un análisis independiente, un análisis específico. No es lo mismo que yo vaya a migrar un core financiero, un aplicativo informativo, que un genérico, que APIs, desarrollos. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que se busca? Se busca tener una estrategia conjunta, una estrategia solidificada, una estrategia sólida, integral. Y ahí es donde el trabajo conjunto de Microsoft y de Checkpoint, a través de su portafolio de productos de seguridad en la NOE, puede aportar. Entonces, Checkpoint ha desarrollado un portafolio de productos especializado para acompañar todo este proceso de seguridad en la NOE. Se llama CloudGuard. CloudGuard es el portafolio de productos maduros y especializados, enfocados 100% en seguridad seguridad. Y nos van a ayudar y van a entregar el siguiente potencial. Cuando Checkpoint se une con Microsoft, permite ofrecer estrategias que permitan, por ejemplo, facilitar el cumplimiento. El cumplimiento de manera automática, de normativas, de frameworks, que sean accionables, automáticos. Es decir, que si yo tengo un hallazgo, que ese hallazgo pueda disparar un proceso de remediación en el menor tiempo posible. Porque ya Fabio lo mencionaba, hay muchas variables. Un error en una configuración, una instancia mal, con políticas débiles de seguridad, que no siga las buenas prácticas. Eso es un riesgo. Entonces, el cumplimiento y la aplicación de normativas. Lo otro es, definitivamente, estos procesos en NOE van a evolucionar. Y este es un tema que probablemente ahorita vamos a tocar más adelante. Y es el tema de la automatización. Todo lo que viene, todo lo que se puede hacer a nivel de automatización en los despliegues de NOE, facilita los procesos tecnológicos, pero complican la ciberseguridad de las tareas diarias. Entonces, seguridad en la automatización, seguridad incluida de manera natural en la automatización, es algo que Checkpoint aporta a esa estrategia conjunta. Y finalmente, simplificación de la gestión. Porque al final del día, pues sí, nos vamos a llenar de pronto de muchas herramientas o habilidades. Y de alguna manera todo esto tiene que aportar, tiene que integrar. Y esta es una ventaja. A la hora que Checkpoint se integra a los servicios tecnológicos de Microsoft Azure, nosotros podemos condensar información, podemos suministrar la información a esa plataforma, a ese Security Center, podemos recibir información de ella y consolidar, enviar a su propia plataforma de CIEM, etc. En el mundo de hoy, los desafíos de ciberseguridad avanzan y son muchos. Sufrimos de una inundación de alertas y de eventos. Necesitamos disparar procesos automáticos. Necesitamos simplificar. El trabajo conjunto de Checkpoint y Microsoft, cuando ustedes tienen una arquitectura entre sus manos y es posible que de manera integral los asesoremos, pues definitivamente ustedes se van a beneficiar de arquitecturas robustas, simples, más ágiles y más eficientes y que maximicen la inversión. Al final son cosas que todos queremos y que se pueden lograr. Perfecto, muchas gracias. Déjenme hacer una pausa a ver si Javi tiene por ahí algunas preguntas de nuestra audiencia. A ver si resulta por ahí, por favor. Javi. Descifrada es un transporte seguro porque toda la comunicación va cifrada, ¿no? Ofrece mecanismos para la autenticación de los usuarios que pueden ser robustos. Podemos meter hasta un segundo o un tercer factor de autenticación, ¿no? Todo lo que va en ese túnel va cifrado con un algoritmo que es muy robusto, como había mencionado el ingeniero de Microsoft. Ya se manejan estándares de encriptación que permiten que esas comunicaciones, en el caso de ser interceptadas, poder descifrarla sea muy complejo, ¿no? Pero el cliente de VPN tiene un problema inherente que significa la instalación de un agente para poderte conectar a esa infraestructura remota, ¿no? Y en este caso, nosotros trabajamos con muchos equipos interdisciplinarios. No solamente son, por ejemplo, la institución financiera y su plantilla laboral. También manejamos gente de soporte que es externa, ¿no? Expertos, por ejemplo, de los fabricantes para dar soporte. En caso de ser necesario, poderse conectar a la infraestructura. Los mismos usuarios que necesitan acceder a aplicaciones que únicamente son internas, no están expuestas a todo internet. Entonces, en este sentido, dependiendo de quién es el usuario, es práctico o no es práctico tener una VPN legacy, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos usuarios que les entregan una máquina y esa máquina está bien restringida. No pueden instalar ningún cliente de VPN. Y eso les impide conectarse a la infra, ¿no? Entonces, aquí en Checkpoint hemos entendido ese paradigma del acceso remoto. Y también tenemos soluciones, no solamente VPNs con agente, sino también acceso remoto sin agente, ¿no? Prácticamente lo que necesita el usuario es un browser. Este browser puede ser ejecutado desde cualquier dispositivo. Puede ser un teléfono celular, puede ser una tableta. La tableta puede estar basada en Android, en iOS. Si es una laptop, puede ser una Mac, puede ser una Windows, incluso un Linux. No nos importa mientras tenga un browser. Y ese browser nos va a permitir conectarnos a un portal donde se nos van a presentar nuestras aplicaciones. Y ahí nosotros tenemos, aparte de brindar ese acceso remoto, todavía características más avanzadas de seguridad, ¿no? Lo podemos integrar con un proveedor de identidad para tener ese doble factor de autenticación. Ajá. Tener más control de quién está accediendo a nuestras aplicaciones internas. Pero no solamente es brindar el accounting o el logueo de quién se está conectando, ¿no? Sino también nosotros, para ciertas aplicaciones, podemos grabar. La sesión completa, ¿no? ¿Qué está haciendo el usuario? Por ejemplo, si un usuario se necesita conectar para darle mantenimiento a un Windows, no sé, 2019 server, nosotros podemos grabar toda la sesión de lo que el usuario está haciendo durante su intervención en ese dispositivo. Si el usuario es un administrador y necesita conectarse a un Linux, ah, pues también nosotros podemos grabar toda la conexión, ver qué comandos se ejecutaron, a qué hora se conectaron, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos conectamos, conectamos a una base de datos, podemos ver cuáles fueron los queries que se ejecutaron dentro de esa sesión remota. Entonces, no solamente permitimos el trabajo de forma remota, de manera legacy, basada en un cliente, sino que también podemos traer a la mesa otro tipo de soluciones, como esta que te comentaba, que es acceso remoto sin cliente, ¿no? Tú ya no dependes de la instalación de ningún software, lo único que necesitas es un browser, es independiente del dispositivo, o sea, no nos importa si es un Windows, si es una Mac, si es un Android, si es un iOS, brindamos la misma experiencia al usuario y damos más capacidades de seguridad por el tema de poder grabar las sesiones, ¿no? Que eso muchas veces interesa para la parte auditora. Oye, no solo me interesa saber que se conectó Juan, ¿no? Que se conectó a las seis de la tarde, sino me interesa saber a qué se conectó Juan. Y no solamente sabemos al recurso al que se conectó Juan, sino también sabemos todas las operaciones que hizo Juan al estar reconectado en ese recurso. Entonces, vamos agregando más niveles de seguridad en esa conexión y permitimos que este trabajo sea seguro, ¿no? Que tengan esa experiencia, esa facilidad para poder conectarse sin depender de ningún cliente, ¿no? Entonces, prácticamente habilitamos el negocio, habilitamos ese negocio, ese poder accionar de forma remota con cliente o sin cliente, ¿no? Ahí dependerá mucho el caso. Hay veces que por la necesidad de negocio sí se necesita un cliente y hay otras aplicaciones que no lo requieren. Y en esas aplicaciones que no lo requieren, prácticamente vamos con un producto muy específico que en el caso de Checkpoint se llama Harmony Connect Remote Access y brindamos esa conectividad de forma segura. Perfecto. Muchas gracias, Isai. Y esperemos haber dado respuesta precisa a la persona del panel que nos hizo esta pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, Fabi? Del momento ninguna, pero les recuerdo a todos nuestros asistentes que del lado derecho tienen su panel de preguntas y nos las pueden estar haciendo durante la sesión o bien también al finalizar daremos unos minutos para que ahorita que tenemos a nuestro grupo de expertos les puedan ir resolviendo sus dudas. Gracias, mi amable. Y sigan tomando nota porque ahí viene el concurso de Cahoot por una experiencia al ganador. En este caso, Fabio, bueno, nosotros como ingeniería de campo, pues nos encontramos mucho con unas cuestiones que nos realizan nuestros clientes al llevar la migración de su data center hacia Azure y qué nos ofrece Microsoft posterior a la migración, qué mecanismos ofrece Azure para proteger mis datos, tanto ya los existentes dentro de Azure como en aquellos que se encuentran en tránsito entre mi data center y mis clientes. Vale, sí. Sí, gracias a Miguel. Vale, ahí en ese punto, Microsoft es un conjunto de herramientas, algunas nativas, otras incluso en unión con algunos partners de servicio con los cuales se han desarrollado plataformas literalmente complejas, incluso de algunas de esas plataformas bien curiosas. Si uno entra a otro tipo de cloud, productos Microsoft están siendo vendidos, lo denominamos en caja, literalmente en esos cloud. Pero algunas de las más notorias y las que más podemos hacer referencia, que son ya de conocimiento, se podría decir que en general son Defender for Cloud, que es una plataforma totalmente completa para protección de información en diferentes tipos de cargas de trabajo. La aplicación, servicio o lo que yo tenga allí puede ser monitorizado y hacer caza, descubrimiento e incluso la parte de traza completa del dato. También existe el Defender 365, el que normalmente conocemos como, o se puede decir, el tradicional servicio de antivirus extendido con plataforma, que provee todas las posibilidades y características sobre nuestro servicio, ya no solo desde el escenario del componente de M3D5, sino incluso la extensión hacia los servicios de la ofimática tradicional. O sea, no solo en la extensión del servicio de cloud, sino pasando por todo el ciclo completo del dato. Hay un nuevo servicio que incluso algunos nos han preguntado bastante, por View, por View como escenario de cumplimiento, ya saltó del escenario de M3D5 a componentes del cloud, haciendo que sea posible medir toda la traza de la información dentro del ciclo de vida del dato y poder ver desde el escenario inicial desde que se crea el dato hasta su manejo, consecución, transformación y eliminación final en procesos de eliminación de gestión documental. Allí hay escenarios bien interesantes que efectivamente son herramientas o plataformas completas que están dispuestas para ese tipo de transaccionalidad en cuanto a datos. Protección, traza y evidencia. Y efectivamente, el etiquetado de información que no se nos debe escapar aquí. ¿Cómo dentro de ese ciclo de información podemos etiquetar y evitar que la información quede de tipo confidencial, de tipo público, de tipo un poco más, se podría decir que manejo interno de la organización no quede por allí en manos inescrupulosas que puedan hacer de pronto mal uso de ella? A través del etiquetado se puede efectivamente con herramientas propias de Microsoft poder hacer un seguimiento completo a la información. Ya hay otro conjunto de herramientas y como lo mencioné al momento y ahí es VPNs de tipo Legas y las normales que tenemos allí. Firewall de Azure que nos van a servir por denegación de servicio. Express Router y otros elementos que van a servir para blindar dentro del escenario mi perímetro o mis conjuntos de usuarios para poder efectivamente tener una información mucho más allí segura. Y en temas de recuperación, ahí es algo muy importante porque también me gusta traer la estadística de pronto a este tipo de charlas porque hay allí un comentario bien curioso y es la manera estadística casi el 70% de las organizaciones que en algún momento por algún accidente o incidente pierden sus datos ese 70% no pueden recuperarse no hay un proceso de resiliencia. Entonces ante eso Microsoft ha creado un conjunto de herramientas interesantes Azure Backup Site Recovery y todas estas más las que mencioné anteriormente pueden ser automatizadas a través de elementos de canalización. La automatización es un tema muy importante ya lo comentaba por allí Ronald en algún momento que era importante hablar de automatización y algo que hoy en día empezamos a hablar y que en todos los medios de comunicación empieza a sonar bastante y es la ayuda a la inteligencia artificial canalización con inteligencia artificial y es la posibilidad de tener procesos automatizados a través de componentes de pipeline con DevOps y otras herramientas que me permitan tener despliegues mucho más continuos poder entregar a la compañía esa información más la aplicación que la maneja de una forma mucho más continua y adicionalmente la ayuda de la inteligencia artificial para poder controlar esos escenarios mucho más seguros entonces mira que hay un conjunto de herramientas mucho más interesantes cada vez más se adhieren componentes tanto de seguridad o ayuda de la inteligencia artificial y elementos de los equipos de ayuda en las diferentes áreas interdisciplinarias y obviamente Microsoft en esto no está solo es importante y muy valiosa la ayuda de terceros que día a día están evolucionando en herramientas para que ese segmento que de pronto queda desprotegido queda de alguna manera fuera de la visibilidad pues efectivamente allí es donde un tercero puede llegar a cubrir y complementar el servicio no a reemplazar sino a complementar el servicio de algo que de pronto haya quedado fuera de algún entorno comercial o hacia algún público específico entonces vean ahí que efectivamente herramientas hay un conjunto grandísimo de lo cual podemos hacer uso y podemos explotar y sacarle el mayor provecho perfecto muchísimas gracias Fabio veo que tocaste ahí algunas fibras en cuestión de del IA y pues ahora sí les voy a dejar abierta esta pregunta tanto a Ronald como a a Isai y pues o si se quieren apoyar uno u otro para contestarla y tomando esta esta parte de del IA que entiendo que es una tendencia tecnológica ¿cuáles son las principales tendencias tecnológicas en en ciberseguridad o en seguridad de la nube para este sector financiero que está haciendo Checkpoint al respecto? Buenísimo parte de inteligencia precisión o dentro de pues se entiende que el el IA es una una tendencia o es una de las principales tendencias tecnológicas correcto y que estamos haciendo como Checkpoint en en seguridad para para cubrir esa parte de la nube si usted lo tomo esa para apoyarme lo que justo Fabio acaba de mencionar ya luego te dejo para que amplíes en la parte más corte de la respuesta Fabio acaba de mencionar tres puntos vitales definitivamente y esas son las tendencias digamos a las que el mismo mercado financiero se enfoca obviamente nosotros como responsables de la ciberseguridad tenemos que velar porque haya una estrategia de ciberseguridad que sustente ese viaje y hablamos de DevOps Development Operations es decir todo lo que podemos hacer a través de un pipeline de automatización como Azure DevOps por ejemplo en el segmento financiero se saborea se disfruta se aprovecha que es lo que sucede la estrategia de ciberseguridad debe estar a la altura de esa tecnología y hoy en día dichosamente lo está podemos integrarnos a ese pipeline podemos integrarnos a esos repositorios podemos garantizar la integridad de las imágenes que se despliegan podemos analizar el código de una Azure Function por ejemplo e identificar desafíos debilidades podemos proteger esos microservicios esas funciones como servicio y todo en un proceso automático entonces DevOps definitivamente llegó para quedarse vamos hacia un mundo de DevSecOps que es lo que debiéramos estar hablando en esta línea y esto es una de las tendencias más fuertes inteligencia artificial se aplica en todo desde nuestra óptica yo puedo compartir que por ejemplo Checkpoint utiliza motores de inteligencia artificial aplicados a la ciberseguridad por ejemplo hoy estamos en capacidad de proteger aplicaciones que se desplieguen en Azure no basándonos en firmas sino basándonos en inteligencia artificial y por qué hago este diferenciador el tema de la ciberseguridad basada en firmas es que debo conocer la vulnerabilidad tiene que estar documentada tiene que estar clarificada para que alguien se siente y genere esa firma pero el gran problema que tenemos que solventar es bueno y cuánto tiempo pasó hasta que alguien dijo hey aquí hay una vulnerabilidad a veces pasan días semanas o meses como nos pasó con Log4J definitivamente el uso de inteligencia artificial en la protección de servicios en el procesamiento de datos para yo poder identificar comportamientos anómalos y presentárselos al equipo de ciberseguridad en el momento que tiene que ser es una de las grandes tendencias Checkpoint utiliza también inteligencia artificial hoy en día para nuestra plataforma de seguridad nativa de nube que se integra a Microsoft Azure de manera nativa y estamos utilizando inteligencia artificial que se alimenta de todos los módulos tecnológicos que ofrece la plataforma lo condensa lo procesa y le dice al oficial de ciberseguridad esto es lo que usted tiene que atender ya de esas 100.000 alertas de esos 10.000 eventos estos 5 son los que usted debe atender ya porque lo hemos pesado porque lo hemos analizado porque entendemos el contexto y te puedo decir que esa es la prioridad entonces inteligencia artificial es la segunda después de DevOps y finalmente simplificación es decir todo esto tiene que converger en tareas en días más sencillos para los equipos de ciberseguridad somos conscientes que la nube ha hecho un incremento en la superficie de ataque superficie de ataque es esa superficie por la cual ustedes son responsables a nivel de ciberseguridad resulta que es una superficie que es dinámica que se ajusta que cambia las tareas de ciberseguridad se han duplicado o triplicado en el mejor de los casos necesitamos simplificar y aquí viene la integración nativa como plataformas tecnológicas maduras de checkpoint se pueden integrar de manera nativa las plataformas de Microsoft Azure y generar valor para el cliente generar valor para ustedes que cada uno de esos servicios y cada una de las aplicaciones se enfrente se presente al mundo salga a producción pero con el ambiente de ciberseguridad más robusto posible entonces desde mi óptica DevOps inteligencia artificial y simplificación de procesos todos apoyados en los procesos tecnológicos disponibles ¿nos quieres ampliar algo más Isai o? Sí hay varios temas con el con la inteligencia artificial inteligencia artificial es un término bastante grande y tiene muchas partes ¿no? Ronald ya mencionó que nosotros en checkpoint la inteligencia artificial no es nueva ¿no? nosotros la venimos ya utilizando años pero para procesos bien específicos análisis de grandes volúmenes de datos darles contexto a poder tamizar los eventos de seguridad para brindarle únicamente los eventos sobre los cuales hay que tener foco como mencionó Ronald ¿no? normalmente cuando nosotros nos vamos a la nube pues estamos expuestos porque todos nos pueden alcanzar ¿no? y más si estamos publicando servicios entonces en este sentido vamos a tener n cantidad de eventos de seguridad aquí lo complejo es tamizar los falsos positivos ¿no? ¿cuáles son el elementos o eventos de información que son únicamente informacionales o que no tienen una criticidad alta ¿no? y separar aquellos que si me están indicando una brecha de seguridad me están indicando una explotación de alguna vulnerabilidad un acceso en autorizado un comportamiento anómalo ¿no? sobre eso nosotros ya empezamos a aplicar más técnicas de la misma inteligencia artificial podemos aplicar por ejemplo machine learning ¿no? para detectar comportamientos anómalos o podemos aplicar deep learning para entender por ejemplo movimientos laterales ¿no? entonces son técnicas que se utilizan ya para poder hacer más hacer más eficiente por ejemplo en análisis de eventos ¿no? y no solamente el análisis de eventos sino también Ronald mencionó algo bien importante ¿no? ¿qué pasa con los ataques que son de día cero donde no tenemos nosotros una firma de forma expedita por algún WAF o por algún IPS ¿no? que son son elementos que son muy buenos pero sí requieren de conocer el ataque de haber manufacturado una firma para hacer la mitigación y eso requiere un tiempo ¿no? normalmente el tiempo que nosotros estamos manejando en ese tipo de engines va más o menos de alrededor de dos a seis horas ¿no? para eventos críticos y la mayoría de vendors lo tiene más o menos entre horas y días ¿no? pero ¿qué pasa con una vulnerabilidad de esas que empieza a impactar de forma crítica los ambientes ¿no? Ronald mencionó una vulnerabilidad que afectó Apache que era Lock4J ¿no? y esa necesitábamos una contramedida rápida para poder aplicarla ¿no? entonces nosotros entendemos esa parte y ponemos esa tecnología funcional para poder detectar cuáles son los flujos en nuestra aplicación cómo se consume ¿no? y en base a que nosotros detectemos ciertos patrones de desviación podemos entender que ya es un comportamiento anormal ¿no? y podemos actuar en consecuencia para mitigarlo y ya reducimos el tiempo de horas a realmente minutos ¿no? dos o tres minutos en eventos nuevos ¿no? en eventos totalmente desconocidos entonces ya empezamos a manejar tecnologías que se llaman WAF ¿no? pero en este sentido son WAF adaptativos ya no requieren de una generación de firmas ya no requieren de una actualización de una base de datos de firma para poder funcionar lo único que hacen es analizar nuestros patrones de consumo y en base a las desviaciones actúan de forma automática ¿qué implica el uso de este tipo de tecnologías ¿no? que es uno de los puntos que mencionó Ronald al principio ¿no? el retorno de la inversión ¿por qué? porque el tener ya una herramienta tecnológica que tenga que estarla tuneando mucho ¿por qué? porque mis cambios en mis aplicaciones son constantes son muy dinámicos son diversos el desarrollador ya no utilizó este lenguaje ahora se fue por este otro y de pronto hicieron n cantidades de modificaciones al código porque así lo requería el negocio el problema que viene para el equipo de seguridad es moverse a la misma velocidad ¿no? entonces aquí este tipo de herramientas que están basadas en inteligencia artificial en machine learning en deep learning lo que hacen es traducir las protecciones a minutos adaptarnos a nuestro entorno y a nuestro ambiente y poder brindar esa protección de forma expedita sin requerir de actualizaciones ¿no? entonces la inteligencia artificial se está utilizando y nosotros en Checkpoint ya para nosotros no es nuevo no es muy reciente esto ¿no? ya llevamos años utilizando ese tipo de tecnología y aplicándola a nuestros productos de seguridad ¿no? tanto para el análisis de eventos como para la detección de eventos y para la mitigación de esos eventos ¿no? que es algo que tiene Checkpoint bastante como premisa ¿no? no solamente tener la detección sino la prevención evitar la brecha ¿no? y esto ya lo hacemos con la utilización de este tipo de recursos tecnológicos perfecto muchísimas gracias muy amables y Ronald Fabio una última pregunta y a lo mejor aquí voy a hacer un breve comercial ¿cómo puede ayudar Checkpoint con su solución de CloudGuard Posture a cumplir con todos los PCIs y DDS que hoy en día son obligados con el sector financiero? Buenísimo algo importante es que ya partiendo de la base cuando una entidad financiera toma la decisión de integrar una plataforma tecnológica como la que Microsoft ofrece ya en primer lugar ya está apostando por una plataforma sumamente madura con certificaciones del más alto nivel con estándares de seguridad muy altos pero luego nos enfrentamos a la realidad local México ¿qué nos pide México? ¿qué se necesita para que una entidad financiera salga de manera segura? y ahí nos tocó algunos temas y creo que por ahí podríamos todavía hablar largo y tendido más de la realidad acá a nivel de cumplimiento y viene Checkpoint con tecnologías que se pueden integrar de manera nativa Microsoft Azure y automatizar los procesos de ciberseguridad para garantizar el cumplimiento automático de normativas estándares de la industria que existen y ajustarlos a las necesidades corporativas entonces de manera continua que no pase un minuto sin que yo me dé cuenta que alguien desplegó una instancia insegura que alguien dejó un RDP abierto que alguien dejó un SSH estas son cosas que hoy ya no caben hoy se pueden simplificar hoy se pueden automatizar pueden solucionarse de manera hermosa elegante simple y no solo eso sino que vamos a poder ayudarlos a los diferentes equipos porque ojo realmente la nube es un área para todas las áreas aplicaciones infraestructura desarrollo ciberseguridad como todos ellos se pueden beneficiar de una estrategia de ciberseguridad la plataforma que Checkpoint ofrece a través del portafolio de CloudCare al integrarse a Microsoft Azure permite que cada una de estas áreas funcionales se beneficien si yo soy del equipo de compliance financiero pues puedo diseñar mis propios dashboards tener mi propia información acorde a lo que mi área necesita si yo soy por otra parte del equipo de DevOps a lo mejor lo que me interesa es mantener el compliance en esos procesos de desarrollo previo garantizar el cumplimiento con benchmark de la industria crear esos guardrails que definitivamente me dan la tranquilidad a mí para que mi institución avance entonces dejando por un lado por el momento fuera fuera la realidad local de México que es que es un tema sabroso de maternos a discutir el sector financiero necesita de estos procesos de automatización y de control para salir adelante con el desarrollo de esos servicios el sector financiero es el más es el sector que más se anima a dar el paso a la nube acá en México puntualmente es algo que se está dando fuertísimo ahora tenemos la experiencia y tengo la experiencia en Latinoamérica de esto ya se ha ido dando en regiones como Brasil Colombia Colombia es un país sumamente avanzado en temas de adopción de nube en el sector financiero donde hay por ejemplo entidades financieras públicas y privadas ya haciendo uso de la nube bolsas de valores haciendo uso de la nube y estas son cosas que son naturales en el mundo de hoy ¿cómo se logra? con una plataforma tecnológica robusta como la que Microsoft ofrece y una arquitectura de seguridad madura que subsan esas exigencias de muy alto nivel que se tiene a nivel financiero es correcto y yo agregaría también estar siempre cumpliendo las regulaciones vienen por una cuestión bien básica asegurar la continuidad del negocio si nosotros tenemos una brecha nos puede llevar a corrupción de la información a robo de la misma nos puede impactar de forma adversa en este caso en el sector financiero de diferentes formas no solamente es la corrupción de los datos y la infiltración de la misma es que te penalice un tercero por no cumplirlo y luego ese tercero te está auditando de manera constante yo por ejemplo ahorita todo el sector financiero si tú tienes que ver con tarjetas de crédito tienes que cumplir PCI forzosamente ahorita está en la versión 3.2 se está moviendo todos a la versión 4 hay un tiempo una ventana para que todos ya estén montados en la versión 4 al menos en el tema de del framework de tiempo y en este sentido lo que nosotros hemos visto es poder ayudar a esas compañías a que puedan cumplir con este cumplimiento regulatorio lo más rápido posible ¿me escuchan? ¿qué tipo de elementos nosotros les damos para que puedan cumplir con este tipo de regulaciones en el caso de nosotros es una plataforma donde podemos ver todos los puntos que cubre una regulación el checklist pero no solamente hacer el assessment de decir oye te falta este punto sino también la recomendación tenemos herramientas automatizadas para sacar reportes que son muy valiosos porque al final del día el área que te va a auditar lo que te pide es comprobar que estás cumpliendo ¿no? ¿cuál es el punto de control? ¿cuál es la medida que tomaste? si la cumples o no la cumples ¿no? y en este sentido la automatización de ese assessment lo tenemos ¿no? la generación de ese reporte con todos los puntos que se tienen que cumplir lo tenemos alineado un framework específico también lo tenemos ¿qué quiere decir esto? que nosotros cumplimos más o menos alrededor de 25 regulaciones hizo 27.000 NIMS Saba Nexoxley GDPR si trabajas con la comunidad europea aunque no estés en Europa pero con el simple hecho de trabajar con un ente europeo lo tienes que cumplir ¿no? por ejemplo PCI si trabajas con tarjetas de crédito lo tienes que cumplir sí o sí ¿no? el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también lo tienes que cumplir y esos son reportes que ya vienen dentro de la plataforma y aparte nosotros podemos estar midiendo el tiempo el cumplimiento en tiempo real ¿qué implica esto? que si hay una modificación a la configuración a nuestros ambientes y esto se traduce en una desviación de nuestro cumplimiento ya sea la baja o al alza nosotros automáticamente lo detectamos y dependiendo de la plataforma lo podemos automatizar para tener una medida automática que se dispare y poder de nuevo entrar en cumplimiento y se revisan n cantidad de controles y estos se entregan en reportes de acuerdo a la regulación que se nos pida o bien puede ser asociado a las mejores prácticas el tema es de que tenemos ya un cumplimiento no solamente dos veces al año que es cuando nos piden la auditoría cada seis meses normalmente es cuando se cumple y mientras está en ese periodo de tiempo se trabaja para cumplir ahorita por ejemplo PCI ya te pide que el cumplimiento sea continuo entonces en este sentido el hecho de tener una plataforma que te esté entregando las tendencias cómo se comporta tu postura de seguridad en la nube qué puntos cumples qué no cumples poder generar reportes ya sea generar el reporte de forma manual o entregarlo cada lunes en la mañana para que alguien lo revise son herramientas que te ayudan a reducir los tiempos para poder implementar estas medidas porque las regulaciones no van a desaparecer entonces lo que nos interesa a nosotros transmitirle a la gente es cómo te puedo ayudar para ser más eficiente ese proceso porque un proceso de auditoría no es de días en muchos casos dependiendo de la cantidad de infraestructura pueden ser meses y normalmente se trabaja durante dos o tres meses para tener ese nivel de cumplimiento y posterior se deja ese proceso y de nuevo se nos vuelven a acumular los fallos y volvemos a entrar en el proceso de auditoría a los siguientes seis meses lo que nosotros tratamos de hacer con estas plataformas tecnológicas es brindarles herramientas para que siempre estén cumpliendo bajo cualquier framework normativo incluso si quieren definir uno interno tenemos tenemos una serie de herramientas para poder construir nuestras propias puntos de control que se tienen que cumplir internamente por ejemplo una convención de máquinas virtuales oye yo quiero que mi nombre sea canónico tenga esta estructura y quiero que me lo garantices que todos mis máquinas virtuales cumplen con esta estructura apps podemos correr controles personalizados que no necesariamente están dentro de un framework normativo y poder entregar ese punto de control de forma expedita entonces en este sentido las herramientas tecnológicas nos ayudan a poder cumplir de manera más eficiente más rápida de manera automática y que al final del día este proceso que lleva meses lo podamos reducir a días que es lo más importante poder reducir el riesgo que al final del día es a lo que está enfocada la regulación reducir el riesgo y tener la continuidad del negocio perfecto excelente muchas gracias muy amable Isai debo entender que entonces en esa parte de esa solución que habla Checkpoint ya tenemos diferentes templates con los cuales nos puede dar una calificación de donde estamos posicionados ante las plantillas regulatorias y de esa forma poder movernos nosotros en ese ámbito de esa manera correcto ya sea para para buscar una mejor calificación previo a cualquier auditoría que nos llegara algo más que quisieran extenderse Fabio Tajani Ronald quisieran comentar algo más en este sentido agradecer a todos la interacción muy interesante plática la verdad es que se abordaron de forma dinámica los temas sé que hay mucho todavía que profundizar para cada una de las empresas aquí presentes y reiterar que estamos dispuestos y a la orden para ahondar en los temas que tengan de visión de negocio perfecto muchas gracias Fabi hay por ahí algunas preguntas en el foro no por el momento todavía no tenemos preguntas les invitamos a estar participando para que podamos resolver sus sus dudas alguna pregunta que tengan acerca de todo lo que nos están comentando en esta presentación en el lado derecho tienen este panel de preguntas perfecto y pues los invito a utilizar su aplicativo de Kahoot los que no tengan no sé si Fabi nos puedas compartir donde pueden descargar Kahoot para participar en este en este concurso y ganarse una experiencia ya sea en mirarse de paracaídas una cena en el Sky Dinner o un spa para ustedes y su pareja o una una carnita asada como ustedes gusten por ahí sí claro pueden ingresar hay por ahí una disculpa pueden ingresar directamente a www.cahoot.it si nos apoyan y ya en este momento les estaré proyectando el pin del juego para que puedan ingresar y participen de este Kahoot en donde bien lo comenta van a poder ganar una experiencia en donde tendremos cuatro actividades elegir el primer lugar va a tener esta experiencia con una persona extra entonces por ahí ya les voy a pasar el pin del juego y ahí ya me pueden ver ¿verdad? sí aquí tenemos el pin también pueden ingresar por medio del QR que tenemos aquí y el pin es el 6155560 y vamos a estar esperando a que ingresen perfecto muchas gracias muy amable mientras aprovecho para contestar una pregunta que por ahí nos escala un estimable colega de casos de éxito sí efectivamente en México tenemos muchos casos de éxito donde Microsoft y Checkpoint en conjunto le han desarrollado estrategias de ciberseguridad a clientes en la región así que no voy a comentar nombres ahorita porque no no manejo al momento si hay autorización o no de decir los nombres pero con mucho gusto por favor acérquese al equipo de Git acérquese a Microsoft acérquese a Tajani que está por acá yo creo que Tajani ahorita pone su correo también para que te puedan contactar y con mucho podemos compartirles un poquito más de información explicarles cuáles han sido los caminos que se han recorrido para que ustedes pues la tengan más fácil así que eso se trata compartir y aprender todos gracias gracias muy amable yo también quiero agradecer la participación de todos ustedes agradezco también el apoyo de licencias online que nos hizo favor de hacer esta comunión con Microsoft y Checkpoint y que pueden contar con Git Security para empezar a implementar su su nube Azure y apoyados con la seguridad de Checkpoint o aquellos que ya cuentan con una nube de Azure y quieren asegurar o conocer cuál es la postura de seguridad que tiene en este momento su nube pues acérquense con nosotros con Git Security y de la mano con Checkpoint les podríamos decir en qué nivel de seguridad cuenta con ellos podemos hacer un checkup de su nube y ayudarlos en conjunto y apoyarnos en su momento de Microsoft en este caso de Fabio para necesidad de algunas herramientas que se puedan presentar o requerir en su momento ya sea por parte de Microsoft o por parte de Checkpoint y ampliar ese espectro de seguridad que hoy maneja en su momento aquí tenemos a Joaquín pero les invito a todos los demás a que participen son cuatro preguntas y con esto definiremos a nuestro ganador es referente a la presentación que nos compartió todo el equipo aquí está el QR si se les hace más fácil para que lo puedan escanear o bien también está el pin del juego una vez que ingresan a www.cahub.it pueden ingresar este pin y ya van a estar participando por favor los invito a que se unan para poder iniciar este CAHUB a los demás participantes por favor entren a este CAHUB para poder ganarse una experiencia a lo mejor muchos están interesados en aventarse del paracaídas o hacer una cena en el Sky Dinner allí a elevadas alturas o a lo mejor quieren pasar una nochecita romántica allí en un spa o disfrutar de una carnita asada ya también está por ahí Eduardo ya está Melisa Joaquín también nos invitamos a que se unan más unas experiencias realmente muy padres para que puedan compartir ya sea con su pareja llevar algún amigo amiga realmente es que las experiencias están increíbles y queremos que las disfruten entonces para que se sigan uniendo por favor los invitamos y tenemos varios participantes Sergio si gustas unirte Nancy por ahí también uniendo el pin del juego van a estar seleccionando la pregunta por medio de ya sea se pueden unir desde el teléfono si se les hace más fácil desde su computadora vamos a dar unos minutitos más para que se sigan uniendo tenemos varios participantes no tengan miedo participen lo peor que puede pasar es que ganen esta experiencia para ustedes y un acompañante así es tienen esa opción sería mala suerte sería mala suerte que no no participaran claro dense la oportunidad de participar al fin que las preguntas están fáciles nada complicadas realmente muy muy sencilla y también nos sirve como retroalimentación de todos estos temas que nos compartieron de suma importancia entonces por favor un minutito más para que se unan tenemos a varios participantes por ahí coméntenme si no hay preguntas si es que no saben cómo ingresar a la aplicación de Cajud para que los pueda asesorar ya por ahí entró Nancy Sergio te esperamos vamos por ahí estás tenemos a más participantes únanse realmente hacemos este ejercicio porque queremos premiar también su participación con estas experiencias que lo disfruten es sin miedo al éxito como dicen por ahí venga venga vamos si todavía tenemos más participantes únanse ahora sí que tú indícanos listo vamos a empezar vamos a empezar con la primera preguntita listo la primera pregunta es la transformación a la nube de manda y ciberseguridad y tenemos seguridad en el endpoint IPS y VPN tenemos también Pentes ISO 27000 y endpoint tenemos por ahí cumplimiento automatizado seguridad en el DevOps y simplificación de la gestión y DevOps si se ve IAS por ahí pueden elegir la respuesta correcta y por ahí dos participantes pusieron seguridad en el endpoint IPS y VPN y la respuesta correcta es que bueno precisamente esta transformación a la nube demanda de seguridad tiene cumplimiento automático seguridad en el DevOps y simplificación de la gestión vamos con la segunda pregunta en el marcador bueno ahorita como primero está Joaquín Meli Eduardo y Nancy vamos vamos ahí con la siguiente para que nos vaya dando en el marcador el ganador el nombre del portafolio de seguridad para la nube de checkpoint se llama tenemos Harmony Quantum Cloud War o ninguna para que puedan seleccionar la pregunta perdón la respuesta correcta tenemos dos respuestas tres respuestas y tenemos por ahí a Cloud War que es la respuesta correcta y los tres bueno tres acertaron y una persona más eligió por ahí la respuesta de Quantum pues no es Cloud War vamos con la tercera pregunta pero antes en el marcador tenemos a Joaquín está por ahí arrasando después tenemos a Meli a Nancy y Eduardo esta pregunta la tercera pregunta realmente es muy sencillita es posible automatizar los procesos de seguridad desde el computo tradicional hasta el código verdadero es como sí falso es como no entonces por ahí ustedes pongan su respuesta tenemos ya dos y tres eligieron que sí uno que no verdadero y falso y pues realmente sí la respuesta es que sí es posible automatizar en el marcador ya por ahí Nancy va en segundo lugar y Joaquín que sigue arrasando con el primer lugar vamos con la última pregunta con esta vamos a definir al ganador y también es importante que por ahí el ganador nos escriba su dato de correo completo en el panel de preguntas nombre completo y lo estaremos buscando para que elija esta experiencia con un acompañante la que pues él desee y la última preguntita se puede usar inteligencia artificial para el análisis de big data para la priorización de tareas de seguridad en la nube si eso ya lo hace con cloud war tal vez eso no existe o ninguna de las anteriores ya tenemos dos respuestas tres respuestas tenemos por ahí cuatro segunditos y efectivamente todos acertaron en esta última pregunta y la respuesta es sí eso ya lo hace con cloud war entonces vamos a definir al ganador vamos a ver quién arrasó con esta última preguntita y en general cómo nos fue en tercer lugar tenemos a meli con dos preguntas de cuatro en segundo lugar tenemos a nancy que por ahí estuvo con tres preguntas de cuatro acertadas y nuestro ganador y felicidades a joaquín que tuvo tres de cuatro preguntas también mucho dependía de la respuesta que daban entonces digo entre nancy joaquín pero quien responde también más rápido y acertado es el ganador que es joaquín vale felicitaciones enhorabuena te conseguimos uno por favor ahí joaquín compártenos todos tus datos completos para estarte buscando y ver cuál de las experiencias es la que vas a elegir para que puedas compartirlo con una persona más nuevamente te comento ahí vas a tener opciones de un spa una carnita asada esto va incluye una clase en donde te dan todos los materiales para que disfrutes de esta degustación adicional un salto de paracaídas también o una cena en las alturas felicidades enhorabuena muchas gracias a todos por su participación muchas gracias al equipo Microsoft de Checkpoint agradezco a licencias online haber hecho esta comunión y para este foro y pues quedamos atentos para apoyarlos en en toda su transición de un data center hacia la nube les agradezco mucho Tani Tani perdón muchas gracias por tu participación y tu presencia les invito nuevamente a estar pendientes de nuevos webinars que estaremos lanzando por parte de Geek Security a través de licencias online les agradezco a todos muchas gracias y les mando un cordial abrazo y saludo un abrazo a todos gracias agradecemos muchísimo muchísimo a todos nuestros presentadores a todos nuestros asistentes nos estaremos despidiendo nuevamente con el video que por ahí tuve algunas fallas técnicas y al finalizar el video ahora sí finalizamos de este webinar pero los dejo para que por ahí puedan seguir en redes sociales en LinkedIn y demás a Geek Security entonces los dejo ya con este video y que tengan muy buena tarde a todos gracias buena tarde chau Gracias. Gracias. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Fabi, muy amable. Gracias a todos por participar y nos vemos pronto. Saludos, buena tarde.